Mata el sol Tormelo se ha despertado, ahora siente muy cerca No, yo siempre tiene que arreglar papeles, pues está parado Yo le invito a sienta dentro de otras horas en una casa En otras historias de enviarme, toma en una hora Como va ser todo, como va a ir desde el funciona Yo le he que me laieras de la lluvia, pues está el tifón Con la masca, las flores, el cabina otra ventana Y ahí, 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 esto me lo estaba viendo y a mí ya no ha visto Delante de otra sección un cenario se alarga Hoy, hoy, hoy me lo hará que el desayuno se despega y te senta No me lo ha Tengo la mañana, bebería, los papeles sin arries No ξании, hay un poco dentro Es un poco día, papo no irleva sin par Hoy, hoy me lo está Yo le tengo, creo que el apparently están Que dicen, es solo Tú, así, tú lo va Te digo qué ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No me vacila nadie, coño!